hola mis chicas aquí ya regresé les dije que iba a llevar a mi esposo a una cita y me escapé las y 10 ya arreglaron la máquina escapé a mis y 10 a la que no cambio por nada ni nadie ni ni por el marido la cambio hice otra compra no la termine los productos de l'oreal los productos de l'oreal la cash car no la termine aquí en esta compra me compré tres pastas de la colgate total 12 enjuagues del colgate compré los dos productos del ray compré cuatro productos del garnier ahora probé el tratamiento pero también me falló agarré dos cepillos del colgate y los dos cositos de los ojos de l'oréal ahí me dio un total déjenme que les diga yo les da el sopiloncio de 94 dólares con 13 centavos 94 dólares con 13 centavos yo deje extra bucks ahí para el ray porque ya que lo necesito y en esta tarjeta pues yo les dije que traigo como alrededor de que sería como unos 80 dólares extra bucks todavía me quedaron aquí unos contitos me quedaron 22 redimí en esta transacción casi 46 me parece algo así en todos estos productos me dio un total de 94 dólares con 13 centavos aquí les voy a enseñar qué cupones utilicé ok para el cupón de la pasta yo tenía yo dos cupones pero ya vi mi recibo y no se me aplicaron los dos aquí está miren ahí está el garnier 2 por 7 2 por 7 el suave 2 por 6 el pantene 3 por 15 el colgate 399 399 399 399 las pastas 349 el l'oréal 649 y 325 y agarré un chocolatito del kinder 2 49 y también agarré una bolsa de dulces de cbs por 5 dólares el ray uno lo pagué a 8 29 y el otro a 7 69 llevaba yo mis niños conmigo me acompañaron para el rayo ocupe dos cuponcitos de 55 centavos que imprimí en cupón puntocom para el suave ocupe el cupón de 3 dólares para los productos colgate del enjuague y del cepillo utilicé esos cuponcitos que llegaron este fin de semana del periódico para las pastas colgate ocupe el cupón de la aplicación de 5 dólares en la compra de 3 para el pantene ocupe el cupón del png de 3 dólares y para estos productos del garnier la mascarita esa de tratamiento ocupe este cuponcito de 2 dólares aquí es donde está donde la puerta tocó el trago vean ahí se me descontaron todos los cupones que di de 2 dólares para el l'oreal de 1 dólar para los enjuagues de el colgate de 5 dólares de la aplicación de 3 dólares para el suave 3 dólares para el pantene ahí se me descontó el cupón de buy one day one free me descontó unos 50 pero yo creo que fue porque di este cuponcito entonces ahí se me descontó eso y aquí también di el cupón de 5 que me dio la máquina roja en l'oreal o garnier l'oreal o maybelline perdón el cupón de 4 dólares en 18 shampoo de 3 en 12 en cuidado oral de 3 en 12 en en champú porque traía alrededor de 30 dólares en champú ahí se me descontó este cupón de 13 y white in este me dijo a mi amiguita valeria de que estaba pasando y yo lo mandé a mi tarjeta y si miren se me descontó también di el cupón de un se me en cuidado oral no se me descontó pero se me descontó ese de 13 en white casi es lo mismo aquí vive al 10 20 32 37 40 43 44 dólares con 3 centavos en extra bucks aquí como ven aquí mi recibo dice que el cupón de buy one day one free no se me aplicó pero eso fue porque en mi primer cuando iba a pagar mi cajera me dijo que iba a pagar como alrededor de 20 dólares y le dije y dice y entonces le digo entonces no deja te voy a ver extra bucks porque yo no quiero gastar de mi bolsa a la hora que le regresen los extra bucks que le di extra bucks a mejor canceló mi orden y la volvió a hacer entonces ya cuando la volvió a hacer se me fue a negativo solo pagué impuestos 4 24 y entonces este cupón no se me aplicó el cupón de buy one day one free me descontó unos 50 mi extra bucks de 3 dólares me descontó un dólar entonces lo que mi manager hizo darme un extra bucks de 8 dólares porque eran dos dólares que le restaba aquí los dos dólares que me restaba de este extra bucks son 4 y el cupón buy one day one free que no se me aplicó 7 50 me dio 8 dólares para atrás al final mi compra después de los 42 dólares y 3 centavos digo 44 dólares y 3 centavos me tocó apagar 4 24 entonces fueron 47 con 27 47 con 27 me regresaron 5 5 por el pantene 5 por el ray 3 por el suave 4 por el colgate del mawash y 3 dólares por las pastas 4 por los cepillos 4 por el mawash 3 por las pastas en total me regresaron 5 10 20 24 y el extra bucks de 8 me regresaron 32 32 dólares 32 dólares de 47 dólares con 27 como por 10 dólares me quedó la oferta y aquí dice que me falta gastar 6 dólares con 27 centavos para que me den en el cash car voy a comprar la agüita del garnier porque tengo un cuponcito de 3 dólares en mi aplicación y eso es lo que quiero aprovechar ya que no me dio algunos otros cupones aquí nomás me dice que tengo que lo he mandado a mi tarjeta tengo un cuponcito de la agüita y este también lo había mandado a mi tarjeta ven tenía yo esos en la tarjeta de la semana pasada que ya no la pude escanear pero yo no sé qué pasa ni chana ni juana no me funciona la oferta para los garnier eso dije si mañana voy a hacer una compra ya no voy a comprar nada nada de garnier shampoo voy a armarla con los me voy a guiar por los cosméticos de l'oreal y bueno al final me traje esa compra como quiera y califico para que me regresen 6 dólares el club de la belleza 6 dólares el club de la belleza más 8 son 13 14 24 27 31 35 38 38 39 40 y 7 me quedaría mi compra por 9 dólares me quedo mi compra ahorita por 9 dólares pero me falta todavía gastar 6 dólares para que me regresen los otros 10 y como quieres que en esta tarjeta traigo mucho dinero todavía no lo he cambiado esto me falta cambiarla por una tarjetita me quedé con 22 dólares y no lo que me regresaron ahorita pues casi sigo igual cuídense mucho mi gente linda combina sus cupones si pueden ir no se arriesguen si pueden irse a dar una escapadita vayan con su gen sanitario con sus wipes limpien sus cositas pónganos en una bolsita y más seguros todos seguros yo limpio todo antes de meterlo a mi casa ahora usted por comprar la bolsita que ven en el cv es voy limpiando mis cosas las voy poniendo en la bolsita y así ya no más se las doy a la cajera que las escanea y me las vuelvo a dejar en la bolsa cuídense cualquier pregunta o cualquier queja con agua no es cierto no es cierto este ay me dejan saber ok voy a ir a rociar el ray a los mosquitos porque ya los mosquitos me tienen traumada ahora sí les voy a dar chicharrón con ese ray ok